Amigos, ¿sabéis que el 8 de abril del año 2024 habrá un eclipse solar y se verá desde México hasta Estados Unidos y Canadá? Muchos de vosotros os preguntáis, ok, va a ser muy chulo, sí, pasará algo, no pasará nada, pero ¿qué os pensáis que estarán haciendo los científicos, los astrónomos y la NASA en ese momento? ¿Mirad? No. ¿Van a aprovechar ese momento que tenemos la Luna tapando la iluminación del Sol para estudiar cosas? Y es muy interesante, porque nos vamos a esta fantástica señal de esta estrella, apodada como Tabby, que nos envió un fogonazo y que dio mucho de qué hablar, con referencia a la posibilidad de una esfera de Dyson. Esto que estés observando, y es justamente en este momento que tienen 40 minutos para estudiarla. Será un momento muy favorable. Espero que os guste este programa. Bien, el eclipse del 8 de abril del año 2024 ocurrirá cerca de la estrella Kik 8462852, también conocida como la estrella de Tabby. Esta estrella fue muy famosa por la misteriosa señal de radio que se detectó, la cual no tiene una explicación natural, aunque obviamente los científicos apuestan por algo mucho más lógico. Pero imaginaros de que nos llega un fogonazo, una señal de radio, una iluminación, y dicen, ok, ¿qué puede ser? Pues pueden ser muchas cosas. Desde un planeta que está dando vueltas y que interfiere en esta señal, que por cierto, se sigue enviando y por eso es tan importante este día para hacer muchas investigaciones, hasta, ¿por qué no?, una construcción megalíticamente grande, tan grande para que os situéis de una UA, la distancia entre la Tierra y el Sol, imaginaros una pedazo de estructura, y no se descarta, simplemente es una hipótesis, y este eclipse servirá para estudiarlo. Antes de seguir con la estrella de Tabby, posiblemente investigaciones que se van a hacer, un eclipse nos va a ofrecer mucho más que sacarnos la luz, ¿de acuerdo? Habrán anomalías climáticas. Algunos estudios han sugerido que los eclipses solares pueden tener un impacto en el clima de la Tierra, y esto, amigos, se tiene que estudiar. Se han observado cambios en la temperatura, la presión atmosférica y la actividad eléctrica durante los eclipses. El eclipse de abril de 2024 será una oportunidad única para estudiar con detalle y determinar la influencia de un eclipse a los animales, y entre ellos nos incluimos. Se han observado cambios de comportamiento en las aves, los insectos y otros animales durante los eclipses, y, como no, oportunidades científicas, desde astronomía, meteorología y biología. Pero Nacho, ¿por qué? Este día nos favorece para estudiar esta increíble señal y esta increíble estrella. Pues, básicamente, el eclipse del 8 de abril ocurrirá cerca de la estrella de Tavi, la proximidad. Imaginaros una estrella que está a 1470 años luz de distancia, que se separa de nuestra estrella o de la Tierra aproximadamente, espero no equivocarme, un año luz cada 10.000 años, que tiene movimientos totalmente diferentes, ¿vale? Y, justamente, en este eclipse estaremos apuntando Cygnus, la constelación y la proximidad de la estrella. Es decir, lo tenemos todo a favor, el Sol, su Sol y el eclipse. Toda esa luz que se va a frenar va a servir para estudiar justamente esa estrella y, como no, si hay más exoplanetas. Y llegados a este punto es, encuentren lo que encuentren, nos dirán la verdad, gran punto, pero lo aprovecharán. Sincronización. El eclipse de 2024 brindará una oportunidad única para observar la estrella durante un tiempo prolongado, al menos 40 minutos. Esto permitirá a los científicos buscar posibles cambios en la señal de radio o en la actividad de la estrella que pueda estar relacionada con el eclipse. Podría arrojar posibles explicaciones. Si se observa una correlación entre el eclipse y la señal de Tabby, esta podría sugerir que la señal está siendo causada, ojo, por un objeto o fenómenos que están cerca de la estrella. Y ahora, después de haberos explicado realmente lo que pueden estar investigando los especialistas aprovechando este eclipse, hay muchas hipótesis y teorías sobre esta anomalía. Se dijo que no era una señal extraterrestre, que podría ser una nube de polvo o gas que está interactuando con la estrella y depende de cómo interactúa, esta señal llega de una manera u otra. Una civilización extraterrestre inteligente que está utilizando la estrella como un punto de referencia para enviarnos mensajes. O algún tipo de objeto, en este caso un satélite, que esté orbitando la estrella de una forma un tanto extraña, ya que esta señal es extraña de por sí. ¿Qué sabemos de la extraña señal? ¿Qué sabemos de Toby? ¿Qué sabemos de Kik? En 2015, un equipo de astrónomos liderados por Tobeta Voyagian, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, detectó una extraña señal de radio proveniente de Kik 8462852. La señal era muy brillante y no se parecía nada que se hubiera visto antes. Desde entonces, la señal ha continuado siendo observada por astrónomos de todo el mundo. La investigación sigue en curso hasta el día de hoy y creedme que este 8 de abril puede que se arroje más luz sobre este tema. Nos preguntamos qué es una esfera de Dyson. Sería una megaestructura hipotética que rodea una estrella construida por una civilización avanzada para aprovechar al máximo su energía. Sería enorme. Con un radio equivalente a la distancia de la Tierra al Sol, la esfera estaría compuesta por un material absorbente de energía, como paneles solares, permitiría a una civilización obtener una cantidad de energía colosal, millones de veces la que consume la humanidad actualmente. La idea surgió originalmente como concepto y fue propuesto por primera vez por el físico y matemático Freeman Dyson en el año 1960. Dyson se inspiró en la idea de que una civilización avanzada necesitaría una cantidad enorme de energía para sobrevivir y prosperar. La esfera de Dyson se ha convertido en un tema popular en la ciencia ficción, apareciendo en obras literarias. Así que es importante que todos comprendamos que cuando hay estos fenómenos, en este caso eclipses totales, se aprovecha al máximo cada minuto de este misterioso fenómeno increíble para estudiar. Imaginaros bloquear la luz de nuestra estrella para observar más y mejor todo el espacio, justamente alineado con Dyson, justamente algo que nos envía una señal muy extraña y que no hay ningún tipo de resolución, sino posibilidades y posibilidades. Y amigos, el que piense que estamos solos en este universo está muy equivocado y estoy convencido que hemos recibido muchas señales. Quiero avanzar que es posible que salga un nuevo estudio con referencia a esta señal en breves. Posiblemente Abiloef estará implicado y estos señores sí que sería predecir el futuro. Además, creo que van a sacar nueva información de la señal WOW. Espero que os haya gustado el videoprograma y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.